Este año decidí que voy a hacer mi canal de YouTube, lo cual me tiene muy emocionada porque siento que no hay suficientes comentarios negativos de las otras redes sociales que tengo en mi vida entonces no hay suficientes comentarios negativos en Twitter, en Instagram y así entonces quiero convivir más con ustedes y esto se va a poner chingón porque no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo, ni siquiera hay luz estoy en mi computadora que es de hace 6 años y no he renovado, ni voy a renovar pero el chiste es que me paguen más, así que suscríbanse y van a ver todo lo que voy a subir y pueden comentar, pueden comentar lo que ustedes quieran, pueden mandar mensajes de lo que ustedes quieran o sea, desquítense de la vida aquí, básicamente, es lo único, es lo único, para eso estoy para que ustedes sean más felices y yo tenga menos autoestima, para eso es esto